¡Hola a todos! ¿Ya visteis, no? Hace unos días esa foto que subí con un cubo que recibí Eh... que viene desde Cochabamba, Bolivia Increíble, ¿lo visteis, no? Pues vamos a verlo con un poquito más de detalle, por favor Cúpez, ponte por... Aquí, por ejemplo, tenemos Fuera, fuera, que aquí tengo más material ¡Chst! ¡Fuera, hombre! ¡Uy, que se cae! Tenemos aquí un paquete que pone, pues mira Cubolivia Rubik Cubolivia Rubik, ¿eh? Increíble, sacamos Tenemos una bolsita preciosa ¿Vale? Preciosa Y aquí un par de historias, ¿vale? Que os muestro también, pues Curiosidad, ¿no? Vamos a ver Tenemos aquí en primer lugar, mira, mira, el Whatsapp ¡Madre mía, madre mía! Eh... Cubolivia, Cubolivia Gmail Bueno, el contacto, ¿vale? Por si le queréis preguntar alguna historia Y me mandan también un par de postales, vamos a ver Mira, esta por aquí Y esta por aquí ¡Madre mía! ¿Y qué tenemos aquí? Pues mira Tenemos... ¡Bolivia contigo! De Maoisa Te mandamos un gran saludo Desde Cochabamba, Bolivia Te seguimos y felicitamos por tu canal Es muy original y anima mucho A este lindo gusto por los cubos Atentamente Ana Valencia Y Fernando Torrico Sí, puede ser Muchas gracias De verdad Recibo un montón de paquetes En mi apartado de correos Y... Y estas cosas, pues... Pues me hacen mucha... Mucha ilusión, lo digo en serio Es que fijaos que hasta la bolsa Está con... O sea, tiene detalle, ¿veis? ¿Veis qué bolsita tan bonita? Normalmente las bolsas, pues son azules Grises, todas de un color Pero mira, mira, mira Esta ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿No? Todo cuidado Este cubo Ya veréis Vamos a quitarlo Por favor Este cubo Que bueno, ya lo veis O sea, es que es una maravilla Huele súper fuerte Como digo siempre No sé si lo podéis oler Ya sé que no lo podéis oler ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que tengo que explicar esto Pero... Pero será la pintura y tal Entonces fijaos En cada cara Tenemos una cara diferente Vale, tenemos esto así Vale, vamos a verlo Giro Tenemos esta Muy bonita Es que parece... Aquí parece una piedra Realmente Tiene un acabado muy fino, ¿eh? Me gusta muchísimo Tenemos aquí esta Y tenemos aquí esta también Vale Por arriba nada Es la zona superior Y luego la base, ¿vale? En conjunto, pues ya la veis Tenemos esto de aquí Podemos hacer, ¿por qué no? Intercambios, ¿veis? Incluso... No, no afecta mucho, ¿no? Porque mira Yo tengo esto así Hombre, aquí se rompe como esta nariz Pero yo podría hacer así Y tampoco se notaría mucho el cambio, ¿no? O no O podría hacer así Así Bueno Habría que estudiar, ¿no? Realmente Porque vi que Más o menos Más o menos Como que esta Que tiene zonas más redondeadas Tiene los ojos redonditos Esta también Redondeado, redondeado Tal Y luego las que tienen como Más línea recta Tienen la boca más cuadrada, ¿no? Recto, recto No sé Supongo que igual da un poco igual, ¿no? Vamos a verlo un poquito más de cerca Y por cierto, ¿sabéis que? Yo de pequeño Ya que el otro día os conté una anécdota Claro, yo A mí me decían Venimos del mono ¿Eh? El mono y la mona ¿Qué hacen? Monitos Ya sabéis, ¿no? Bueno Entonces yo pensaba Yo pensaba que Veníamos del mono Pero que O sea, que nacíamos siendo monos No lo entendía bien, ¿sabéis? Entonces yo Me puse a buscar fotos Y dije yo Ah, pues de pequeño era un mono Vamos a ver si me encuentro Y luego, claro Evolucionas mientras vives ¿No? Ya veis, ¿no? La mente maestra Mastermind No, por eso acabé haciendo vídeos en YouTube No Ya sabéis Porque no doy para otra cosa Es broma Es broma, ¿eh? Que nadie se ofenda Pero mira Increíble Me encanta Más cerca Cuando te metes en un vídeo de Moisa ¿Qué? ¿Qué esperas ver? Te vas a meter aquí dentro En el alma Del producto Mira, mira, mira Qué mirada, ¿eh? Qué mirada tan seria Muy bonito Y este vídeo lo grabé antes Ay Tuve que volver a grabarlo No sé qué, no sé cuánto Bueno En fin, vamos a deshacerlo Porque es un 3-3-3 Como ya veis Y gira bien, ¿eh? O sea, gira bien Mira, podemos hacer un patrón alternado En primer lugar Ahí está Y mira ya el pobre Cómo se está pervirtiendo No, pero gira bien O sea, lo digo en serio Mira Ya lo estáis viendo Gira fácil Un giro Con cierta flexibilidad Fluido Agradable Ningún problema, vamos Perfecto Perfecto Más de lo que Más de lo que esperaba No, porque yo que sé Al ser así como de piedra ¿No? Que ya sé que no es de piedra Pero parece Igual te esperabas un giro más ortopédico Y tal Pues no, va perfecto Y nada Desecho queda así Es un lío Es un lío Porque es difícil Empezar a construir las caras Porque como habéis visto Hay como ciertas ambigüedades ¿No? No sabes muy bien Cómo es la cara final Y vas probando Metes una, no sale Metes otra, tal Pero bueno No es excesivamente complejo Pero sí que aporta un puntito Un puntito extra De dificultad ¿No? Y os digo Sobre todo el acabado este Que parece como de piedra Me encanta Me encanta Muy bonito En fin Pues ya lo habéis visto ¿No? Os dejo como siempre Si queréis El primer link Porque yo que sé Si queréis consultar la tienda O preguntarle cualquier cosa Yo que sé Mira Así es como queda ¿No? Lo hemos roto ¿No? Te podrían dar esto Y decirte Resuelve esto Para resolver el enigma El misterio Como una película Que te mandan A hacer cosas Para invocar algo Cualquier historia A ver Es que me recuerda A mí la película Del quinto elemento Bueno Que ya tiene muchos años Pero en su día Como yo era pequeño Me emocionó muchísimo Esa película Del quinto elemento Me marcó Una locura Y con las piedras La historia ¿No? Bueno Todo Aparte estaba enamorado De la chica Por supuesto ¿No? Previsible En fin Cúpez Bendice Espero Como siempre Que os haya gustado El vídeo Os dejo aquí Unos segundos finales Es que el otro día Lo saqué al campo Un poco a pasear ¿No? A que le des el aire Y grabé un poquito Así Un paseo Por la hierba Nos vemos No me gustó Como siempre En otro vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.